El tío del trae, yo soy Linkorrex33 Nosotros estamos ready en el Lamborghini Como la Yeezy Ahora quiere que vaya a su lugar a cantar Yo soy el único que anda en un Lamborghini Aquí no somos nuevos Ando en un Lamborghini, puro corte como el Ling Winnie ¿Qué pasó? Ando con la Mini Quede que le quite ese Vigil Enchufa con el Vini Ando con los caros de la nada Ya tú sabes Yo soy Johnny Ver que se las trae Si quieres te llevo en mi deportivo Yo ando con un flow adictivo Siempre positivo Si quieres enrolamos y nos ponemos creativos A cualquier buen perky lo hacemos añicos Y en la cama lo hacemos rico Y ando a lo maldito Yo soy bonito Nos fumamos unos pititos A lo lo que... En el Lambo Me estoy masturbando Vengo eyaculando De la zorra de una negra Voy puro weando Ando con un fierro bacano Con el Caxi te metemo Una sandía por el ano Vamos pa' la casa del tato A incendiarle la wea Pa' que quede más negro De lo que es el culiao Me vengo en la guata de una niña chica Porque mejor fuera que adentro Voy en el Lambo Con mi tata Pedro Hacer una masacre de negros Me voy a comer un pan Y la wea Es que no había na' pa' echarle Porque Lil Benji Guatón repuleado Se comió toda la wea En un Lamborghini Yo ando Paso pa' tu casa Voy a buscarte Quiero cojerte rico en la nave Quiero puro puro darte contra la bocina Asotarte Que te guste Sí, te va a encantar Que te voy a dar Todo lo que nunca has podido imaginar Yo soy el que da placer en el carro Paso a buscar a las nenas a cada rato Lamborghini vamos avanzando y aplastando A escorias que se atraviesan Tirando ruedas con mierdas Dándole con todo en el Lamborghini Sabemos nosotros rimar El Lamborghini pasa por arriba tuyo Y las que me dan perreo las disfruto Tu solo eres un cuatro ojos que dan pena Y que se burló de mi pana Kaizen Pasándose de mujer Diciendo que era fan extrema Nosotros estamos ready En el Lamborghini Como la Yeezy Ahora quiere Que vaya a su lugar a cantar Yo soy el único Que anda en un Lamborghini Aquí en los hornos En el Lamborghini Te pego un pichulazo Dilek tiene pasado a pico Los brazos Y con el hincón Le mandame un rafagazo Brrrrrr Y tu mamá quiere esperma Y le gusta la yapa Y la pichucla Tu mamá Lo mastica como ninguna Leven you a ton culiao Deja de comer pan Mejor comete mesituna Ando con la mamá del Dilex Para yo achantarle una Que les quiso a mi hermano Y el que sepa Se le metemos los D.O.N. En el ano 50 negros colombianos Y 80 desnutridos africanos Y la pichucla Y la pichucla Y la pichucla Y la pichucla